En estos días venía yo pensando justamente de que el sector de la construcción, señores, es un sector rico, ¿verdad? Pero sobre todo muy pobremente mal administrado. Esto lo digo es porque lamentablemente tenemos una desorganización a propósito de la introducción de mi comentario al principio del programa. Y la desorganización viene por el no control histórico, tanto de los gobiernos que han pasado en el país, como también, aunque no quiero echarle siempre la culpa al gremio, como también al CODIA. Porque históricamente hablando, hemos tenido realmente de todo tipo de participaciones en todo lo que tiene que ver la parte de la construcción. Y lamentablemente no tenemos organización como sector. Deberíamos estar un poquito más organizados, un poquito más adecuados a estos nuevos tiempos. Deberíamos estar un poquito más enfocados a que desde las universidades tengamos algún tipo de lineamientos para cuando ya uno salga de las universidades, ya uno se encuentre con algún tipo de organización en el sector. Que las personas encuentren algún tipo de ayuda, de soporte, de guía y de que el que está estudiando en una universidad que se pasa 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 años estudiando en universidades, en cualquier área, no importa en el área de la arquitectura, tenga algún tipo de garantía cuando salga de ahí. Porque vemos siempre el caso de que se quiere formar a la población a nivel de que se estudie, se trabaje en sus diferentes áreas. Pero entonces cuando tú lo haces, tienes entonces la parte negativa de que no encuentras ninguna plaza de trabajo, ninguna oportunidad. Y eso hace que la desmotivación, inclusive para los jóvenes, sea demasiado alta. Entonces, ¿por qué no mencionar ahora mismo aquí en el programa de que por esa misma introducción que hice de que el sector de la construcción es rico, pero probablemente mal administrado, tengamos algún tipo de posibilidad en el futuro de que vayamos organizando las cosas? Desde las casas, desde las universidades, desde el mismo CODIA, desde el gobierno, porque cada año se siguen mostrando las datas de que el sector de la construcción siempre es el que reactiva la economía, el que reactiva los entornos de producción y el que motoriza realmente la economía en el país. Y eso da contraste de que realmente todavía sigue siendo la punta económica de casi todos los países del mundo. Entonces, si esto es así, ¿qué ha pasado entonces con la parte de la organización de la parte de la construcción? O sea, ¿qué ha pasado con lo que es el sector en sí? ¿Es que no ha habido una intención real de organizar el entorno? ¿Es que ha existido siempre algún tipo de sombra oculta detrás de todo esto para no darle algún tipo de desarrollo al entorno? ¿O es que son algunos cinco, seis, siete sectores o digamos empresas, porque también puede ser, que quieren acapararlo todo? O también sectores que tienen que ver en la parte política, en la parte empresarial, hasta, qué sé yo, hasta en el Congreso si es necesario decirlo, porque muchas de las leyes que tienen que ver con el CODIA y también con otras aplicaciones, o no aplicaciones, sino con otras normativas, tienen que ver con las directrices que se dan en el día a día para que el entorno productivo siga produciendo riquezas y siga, o sea, se siga avanzando en ese sentido. Pero vemos que todavía tenemos mucho, pero mucho por dónde cortar. Ahora mismo no tenemos realmente, diría yo, algún tipo de norte seguro en ese sentido, porque lo ideal sería que, como dije al principio, los estudiantes cuando salgan de las universidades tengan algún tipo de soporte y que desde que salgan comiencen entonces las empresas a tener algún tipo de información de que van a salir algún grupo de estudiantes de las universidades, cuáles son esas cantidades, quiénes están disponibles para trabajar, quiénes quieren hacer algún tipo de pasantía. Debe de haber un seguimiento, debe de haber un acompañamiento. Y para esto yo entiendo que deben de existir algunos, deben de haber cambios en ese sentido. El comentario de hoy viene dado justamente a ese orden y yo entiendo que si en el futuro tenemos algún tipo de modificación en lo que es nuestro andar profesional, tiene que ser ya, porque en algún momento yo decía que ya que el sector de la construcción está acaparado por la informalidad, de momento, ahorita vamos a estar trabajándole para maestros o a los que están ahora mismo haciendo los trabajos, o los licenciados que andan por ahí haciendo los trabajos, personas que son quizás empresarios, bueno, empresarios de la construcción, pero que no tienen realmente una planilla de profesionales en su cuadrilla profesional y que están haciendo los proyectos que se supone que deben de estar encaminados o digamos por parte de los profesionales que sí deben de estar al frente de esos proyectos. Entonces, hago el comentario, como ya lo he reiterado ya en varias ocasiones, porque entiendo que ya es momento de tomar acción y tomar parte y llevar la antorcha de lo que es nuestro sector para que cada quien pueda estar al frente de lo que yo entiendo que debe de ser el desarrollo de nuestra área. Franklin, vamos a dejar el comentario hasta ahí, vamos a hacer un pequeño cambio y en breve retornamos.